ahora sí ok, regresamos aquí a la clase muy bien pregunta de protocolo alguna duda pregunta ¿todo bien? sí muy bien ya para terminar la clase ok ya nada más nos quedan poquitas diapositivas en cuestión al sistema de red ok pues maneja casi lo que es la misma red ok nada más unos pasos aquí por si quieren configurar aquí al caso lo que es la red configurarla algo muy semejante a lo que es el Windows si se van a las propiedades ¿verdad? si abren el centro de recursos de de internet y le dan clic derecho ¿verdad? les va a aparecer algo semejante a esto donde pueden configurar lo que es la la dirección IP el servidor DNS ok el gateway el gateway entre otro ok ya nada más era para terminar con lo que es el terminar con lo con el temario ¿verdad? lo cumplimos bien vimos todo no quedó pendiente nada si bien muchos de los de las diapositivas ¿verdad? son repetitivas pero con enfoque a cada uno de los sistemas operativos que nosotros vimos ¿verdad? más que nada para que también nosotros podamos ver la la similitud que hay entre uno y otro otro sistema operativo si bien el que es un poquito más vamos a decirlo diferente no tanto para mí ¿verdad? no se me hace como tan diferente pero sí por su interfaz gráfica de usuario pues sería lo que es el Mac ok pero de ahí en más manejar los equipos es básicamente lo mismo si bien esta clase es para retomar lo que era historia y cómo trabajan los sistemas operativos no se presta a lo mejor tanto como para realizar alguna práctica pero si la realizamos ustedes hicieron la instalación de uno ok ahí podemos sacarle algo de provecho ok en cuestión a lo que es una una práctica y bueno eso es lo lo que lo que nosotros vimos en en todas las clases para recopilar los datos anteriores y como lo hemos dicho en en estas clases anteriores que tuvimos el día de hoy es más o menos ¿verdad? identificar el sistema operativo Unix en los dos y el y el Macintosh cada uno ¿verdad? su historia su configuración de archivos su manejo de directorios ok que básicamente les vuelvo a repetir no quiero caer en lo cíclico pero es muy muy semejante todo ok espero les sirva toda esta información que que les di no sé si tengan alguna pregunta en general o alguna pregunta en sobre el tema o sobre relacionado a este a este proceso lo cíclico no sé lo cíclico no sé ¿Alguna duda? ¿Alguien hable? ¿Alguien diga algo? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Comandos y funciones que tiene el sistema Unix. Muy buen sistema operativo hasta el momento, ¿verdad? Y sirve como base para siguientes proyectos, dado su uso y su compatibilidad es mucha y su manejo de recursos. ¿Ok? El manejo de recursos es muy viable, ¿verdad? Muy fácil. Entonces, y ligero en cuestión a los recursos que lo hace un sistema óptimo, ¿verdad? Como base para las demás funciones. Muy bien. ¿Ok? Lo acabo de abrir. Lo cierro mañana a las 5 de la tarde. Tienen básicamente 24 horas. Para que me den también la oportunidad de calificarlos. Si lo pueden entregar lo más pronto posible, mucho mejor. Y así ya lo califico yo y ya para en la tarde poder subir sus calificaciones. ¿Ok? Trabajos pendientes. Ahí, bueno. Ahorita voy a también a verificar los enlaces, los links para calificarles sus proyectos. ¿Ok? Pero básicamente, si realizaron todas las actividades, pues tienen una calificación aprobatoria. ¿Ok? Ya nada más dependería, a lo mejor ahí, pues, una calificación precisa, pues, no se las puedo dar. Ya lo mirarían ustedes con su campus, porque pues yo la subo al sistema y ya la rectoría ya las, se las pasa a los demás campus. Entonces, a cada campus de uno, entonces ya, ya preguntarían ustedes. Les aconsejo que pregunten dentro de una o dos semanas, pues, dado el proceso de recopilación de datos, capturarlos y mandárselos a cada campus. Bueno, pues, es un poco, un poco lento, pero yo me imagino como en dos semanas aproximado, pues, ya es algo seguro donde ustedes pueden preguntar. ¿Ok? Si han dado caso, a ver, de una vez voy a, voy a verificar aquí. Ok, ISC. Ok, trabajos en clase. Ok. 5 asignadas. Soledad, Martín, Sergio, Luis Ángel y Juan Carlos. No me han entregado su, su proyecto. Si alguien los, los conoce o tienen su número de teléfono. Bueno, eh. Les dicen que. Les dicen que lo. Lo hagan. Igual se los, se los tomo cuenta. Ok. Ok. Ya nada más para. Obviamente con un, un poquito menos de calificación del, por, por el, el hecho del tiempo, porque también me gusta respetar a los, a los compañeros de ustedes que lo entregaron a tiempo. Bueno. Ok. Y eso es en cuestión a tareas. En cuestión a tareas, a ver, recibió las tareas. Igual. Juan Carlos, Luis Ángel, María Soledad, Martín, Israel y Sergio. No entregaron las tareas. Ok. Los demás, los demás alumnos ya están, pero si alguien los, los mira o los puede contactar y decirle que los, que envíen el trabajo, la tarea y el, y el proyecto, igual se los tomo, se los puedo revisar. Ok, obviamente con un, con un porcentaje menor, para que no se vea, tampoco no, no pierdan la, lo que es la, la materia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Sí. Para, para que lo hagan, eso es en cuestión. Algo más que quieran comentar, cómo vieron la clase, bien, mal, regular, algo que puedan aportar, todo sea con beneficio a, a mejora, y que se pueda cambiar, obviamente. No me vayan a decir, no, profesor, es que, no, me cae gordo su cara, pues ahí no la puedo cambiar, ¿verdad? Entonces, pero algo que podamos cambiar en clases, a ver, o, 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 ¿cómo les pareció? Bien, mal, regular. A mí me pareció bien. Ok, Néstor. Fernando. Muy bien, profe, bueno, nos hubiera gustado interactuar, este, o instalar el sistema físicamente, ahora que nos lo revisara, pero por la situación, pues, se entiende. Sí, es lo, es lo único malo aquí de la, lo que es la, la educación a distancia, si bien nos podemos conectar todos con, con todos en cualquier parte, pero bueno, eso es de los detalles. Me gusta a mí hacer las, las clases un poquito más prácticas, ¿ok? Hacer instalaciones, correr programas, ¿verdad? O manipular. Ejemplo, si estoy en redes, me gusta darle, hay unos aparatos que tengo, para que los configuren y vean, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo, la desventaja de, de estar en, en línea, ¿verdad? Que no, no es presencial, pero bueno, esperemos que ya esta pandemia pase para poder regresar a, a las aulas. Pues, dice, Jesús, ok, solo más tiempo y emplear un poquito más los temas. Bueno, pues, aquí, pues, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Traté también de, de poner lo principal. No, no, no irme tan a profundidad por el tiempo que es, allá ven que, eh, clases anteriores muy apenitas salíamos y eso que fue un poquito reducida la información, pero, porque no me gusta, me gusta cumplir con el temario, ¿ok? Y, y, y sí, a lo mejor sí nos hizo falta un poquito de tiempo, pero bueno, se cumplió con, con el objetivo de, de terminar la, la materia sin ningún problema. Ok. Arturo, ¿algo que quieras comentar? No, todo bien, este, este, se vio mucho lo que fue el, el tema de la historia de, de los sistemas operativos, igual como los compañeros, este, eh, por la situación, pues, no se pudo ver más la práctica, pero, en general, estuvo muy bien. Muy bien, gracias, Arturo. Abner, ¿algo que quieras comentar? No, pues, sí, estuvo muy bien, porque, puse en práctica lo que fue la instalación virtual, por ahí le mandé este, el videíto de lo que hice, y, pues, me dio un conocimiento más, esto fue lo que, a pesar de que no se pudo hacer, como lo dijo mi compañero Fernando, pues, físicamente, ¿verdad? No, pero de una forma virtual se, se aprendió también otra forma, y, pues, eso fue lo que, lo que me gustó. Muchas gracias, Abner. Este, bueno, por mi parte es todo, ¿verdad? Por, por el día de hoy. Eh, no sé si los vuelvo a tener como grupo, excelente grupo, me, me gustó mucho que, que casi el, el cien por ciento de, de los integrantes del grupo pudo asistir aquí a la, a la clases. Eso me gustó mucho del grupo que interactuaron, también ustedes, ¿verdad? Me tocó muy buen grupo con ustedes, espero, ¿verdad? Espero de, eh, espero de volver a darles, ¿verdad? Me gustó aquí este, este grupo, este, y, y poder impartirles otras clases, y, y, y que, y que nos, que me dieran algo un poquito más de, 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 de un clase práctica, ¿verdad? Incluso ahí con redes, en bajar simuladores e irlos calando con dispositivos o, o desde aquí ir moviendo, viendo la configuración de alguno, ¿verdad? Me gusta esa, la, la de redes también, programación, también, ¿verdad? Pero, en programación, no es que no me guste o no sepa si, si, si doy clases de programación, pero hoy me gusta más que nada estar presencialmente, ¿verdad? Y, y traerlos desde abajo, porque si yo voy conociendo su conocimiento, entonces es más fácil ir llevando la clase, ¿verdad? Pero igual si, si me dan de programación aquí con ustedes, le, le damos, ¿verdad? Y, u otra clase que ahí se nos presenten, ¿verdad? Igual clases técnicas como es esta, de sistemas operativos, pues también la, la vemos. El chiste es a ver si, si nos volvemos, nos volvemos a ver en, en otra ocasión, ¿verdad? Es de mi parte, es todo de mi parte, ¿verdad? Gracias por su atención, por su disponibilidad. Y, y pues los alumnos, ¿verdad? Casi puedo decirles, ya nada más que presenten, pues el, el, ¿cómo se llama? El, 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 el reporte de opinión, ¿verdad? El que aquí, es que lo vuelvo a mencionar, pues Arturo, Fernando, Jesús, Abner, Néstor, ya nada más presénteme en lo que es el reporte de opinión y básicamente ya están acreditados en, en mi materia, ¿ok? Y para los que no, pues, este, ahí si los, si los tienen de contacto, díganles, mándenles ahí a avisar, les recibo el trabajo, no al 100% como ustedes, pero de, ahora sí, como dice el dicho, de eso a nada, pues algo, ¿verdad? Para que así tampoco pierdan ahí la oportunidad. ¿Ok? Ok, también me encuentro en las mejores de las posiciones, si tienen alguna duda, comentario, ahí tienen mi número de teléfono, lo puse en Classroom, no lo paso por este medio, porque como esto va a YouTube, bueno, pues por eso no quiero pasar mi número de teléfono por esta, por este medio, por eso lo, lo pongo ahí en Classroom, si tienen alguna duda, comentarios, con todo gusto, les respondo ahí su, su pregunta, ¿ok? Y, bueno, sería todo por el día de hoy, que tengan un excelente fin de semana, y nos vemos. Gracias, profe, igualmente, cuise. Igualmente, saludos, Fernando, saludos, Jesús. Gracias, maestro, saludos, hasta luego. Hasta luego, Arturo. Hasta luego. Hasta luego, Jonathan. Nos vemos, Abner. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias, igualmente. Cuídense mucho. Sigan las recomendaciones de salud para que no lleguen a esta pandemia, para que no les afecte esta pandemia. Ok, ok. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.